¡Empezamos! ¡Así es! ¡Empezamos! ¡Cielo a las seis y nueve de la tarde! ¡Volter y Javier! ¡Hermano Seyfer! ¡Hermano Seyfer! ¡Christian! ¡Te amo, Christian! ¡Chispita, te quiero! ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú? Que transformó aquella lluvia en primavera Cuando estás tú, escucho al viento caminar Hoy quiero hablarte de mi vida, este momento Que tú eres hoy mi estrella Que vivo tan feliz Que cuando tú me acaricias me llevas al cielo Y me volviste loco Cuando besé tus labios En esta noche tan linda Te quiero decir Que tú eres hoy mi estrella Que nunca he sido tan feliz Que solo vivo por ti Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Quien eres tú, mi dulce amor Quien eres tú, mi dulce amor Que transformó aquella lluvia en primavera Cuando estás tú, mi dulce amor Cuando estás tú, escucho al viento caminar Hoy quiero hablarte de mi vida, este momento Que tú eres tú, mi dulce amor Que tú eres hoy mi estrella Que vivo tan feliz Que cuando tú, mi dulce amor Que tú eres tú, mi dulce amor Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Nunca te vayas de mí Amor primero Cristian, te vayas de mí Jonathan, dame hijo Ahí pasa la estrella, pasa la estrella La constelación completa Que yo soy mi estrella Que nunca he sido tan feliz Que solo vivo por ti Amor primero Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Amor primero ¿Qué es esto? Hermanos, ¿qué es esto? Chispita, te quiero Estú perdón, sábado ¡Reventad! ¿Qué es esto? Hoy Les cuento la historia del hijo pródigo había una vez la agrupación más importante de la cumbia lo vio llegar como si fuera un saiyajin ahora más evolucionado aparecerse y decir desde las cenizas Kame Kame Kakaroto se lo llevó y los kakaroteó y luego viene aquí vuelve el perro arrepentido con las orejas caídas el hocico partido y el rabo entre las piernas es lo que hay Angelito bienvenido a un partido Ángelo te quiero Ángelo ¿Qué quiere decir tu presencia hoy con los hermanos Yaipenes? ¿Qué? Te juro y te soy sincero Cholita que me siento muy contento de nuevamente estar aquí en el set junto a ti y junto a mis hermanos y junto a mi papi Javier ¡Ay qué lindo! ¡Qué rico colisura que nos hicimos! Para darle un beso estuve con el grupo 5 haciendo una gran presentación en Chimbote fue espectacular más de 40 mil personas un beso para todo Chimbote y de pronto veo que no estabas ¿Cuánto tiempo estuviste con el grupo 5? Y ahí va a cumplir dos años dos años ¿Qué pasó para tu salida? ¿Se cumplió tu contrato? Convertí con el señor Jimmy Yaipen a quien yo le estoy muy agradecido por abrirme las puertas de su empresa y bueno en ambos quedamos en que la relación laboral se terminó y quedamos en buenos términos y bueno Señor cuéntame ¿Por qué ha recibido nuevamente a Angelo Fukuy? Opción 1 ¿Tiene hijos? Opción 2 Las que todos sabemos que ha hecho grandes éxitos con su voz Opción 3 ¿Hay un espacio para reforzar la agrupación? Bueno creo que ya Angelo ha trabajado con nosotros siempre se ha llevado muy bien cuando él salió quedamos en buenos términos y ahora la oportunidad nuevamente de que retorne a hermano Yaipen a seguir haciendo buena música como lo hemos estado haciendo ya grabó un par de canciones ¡Qué lindo! que sale en la quinta producción y creo que ¡Grande! ¡Grande! ¡Jaypen Brothers! Bienvenido a los hermanos Yaipen Un abrazo lo importante es que la música que la cumbia continúa pero hay una persona que hoy me da una alegría y una tristeza ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Un momentito ¿Cómo así? No, Chabuca no te metas con él por favor Es intocable Vamos a ir por partes nominado como actor revelación de la televisión peruana ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que votar por él! ¡Chola! nominado en el premio ruso en el comercio pero música muy triste María Gracia también un beso para ella un gran es La pregunta es ¿Por qué te vas de combate? ¿Por qué? ¡Eh, eh, eh! No, no No se va No se va No se va No se va El campeón no se va ¿Por qué? No, ya se arregló el día viernes Bueno, es que no lo veo pero ¿por qué? El viernes se solucionó las cosas hubo un problema ahí un error de dirección De tu vida de hacerme sufrir Yo también me hicieron llorar por las puras porque al final estaban ahí los videos claros pero bueno ya todos se solucionaron Ok, pero ahora no, ahorita le quitamos el polo Bien, bien Quiero decirles gracias porque en esta campaña de Navidad nosotros empezamos a hacer cosas muy importantes pero una de las citas que siempre tengo es en el Hermelinda Carrera Ellas celebran su quinceañero ¿Y quiénes me acompañaron? Los hermanos J.Peng Saludos Qué hermoso ver tanta gente congregada Vaya este mensaje para todos especialmente para ustedes mis queridas hijas que hoy dan gracias a Dios por la vida Tiempo de Vals que es el tiempo hacia atrás de ser lo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se para y te observa girar es tiempo para amar Tiempo de Vals tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín Tiempo de Vals Bueno, hace creo que dos años que he tenido la acción de estar junto a ustedes y todos los años he vestido con una boletita según los que he encontrado en otros momentos pero hoy día creo que hay que celebrar la vida y para eso voy a llamar a cada uno de los chicos que le van a cantar a mi esposa que son 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 10 12 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 18 17 20 El 31 de diciembre ¿Cómo avistar? Todos los días es Navidad Señoras y señores Y ahora sí Los hermanos Yaipen Los hermanos Yaipen Vengan chicos, vengan Son, son Hoy día Me enseñan a bailar Vamos a bailar día Sí, porque hay una canción que me encanta Cristian Tienes que enseñarme la coreografía, por favor Claro, claro Que no me lesione Cristian Ok, ok Quiero darle la bienvenida Alexis Grullón ¡Alexis Grullón! Por fin Por favor Su fin regresó Chola Chola, mares compartir No, no, no Porque lo he asegurado, papito ¿Cómo tienen que apoyarte hoy día en el Grand Show? Tienen que entrar en la página online Elgrandshow.com.pe Para votar por el intocable Pero vamos a aprender juntos una coreografía Vengan a mi lado Señoras y señores, ¿cómo ustedes? Nos vamos a la pausa comercial Y venimos con Gerber, adelante ¿Cómo es el baile de la gallina? Con, 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 con Ese gallinazo Ya volvemos ¡Pocop, tocop, tocop! ¡Organizamos! ¡Y con la vales! ¡Pap! ¡Pap! Tu cuerpo ya siente Mi ritmo ardiente Tu cuerpo ya siente Es mi ritmo, agente Es el nuevo boom del baile de la gallina Con la maleván, te mata vacilar Ya suena en las radios y las discotecas Las chicas y muchachos no lo dejan de bailar Y ahora viene lo mejor del 2012 Vota por tu favorito en www.americatv.com.p